¡Qué emoción! Diciembre 22, bienvenidos a nuestra cocina. Muy buenos días para todos ustedes. Llegó el turno de irles ofreciendo también deliciosas bebidas para que ustedes tengan en ese menú especial de Navidad y de fin de año las mejores recetas, pero también algo de beber. Así que hoy vamos a preparar una deliciosa sangría con ingredientes muy fáciles y muy frescos. Si ustedes desean, le ponen o no licor. Se puede tomar así, sin licor, como lo vamos a preparar a continuación. Y también Chef nos trae ideas para las guarniciones porque ya tenemos bastantes ideas para el plato fuerte, pero las guarniciones y el acompañamiento. Saludamos a Chef Mario. Muy buenos días. ¿Cómo amaneciste, Mario? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos en casita? ¿Qué les traigo yo? Realmente me encantan los puros como acompañamiento de guarnición. Creo que es una forma divertida, diferente, curiosa de poder dar sabor a alguna... a algo que queramos hacer. Se parece puré de muchas cosas y de muchos sabores. Yo les traigo hoy un puré de calabaza. Calabaza, hay una gran variedad de calabaza. El ayote es uno de ellos. Así que vamos a hacer un puré de ayote aromatizado con ajo. Queda realmente espectacular. Y para eso vamos a ver ingredientes. Que eso está un poquito fuera de serie para acompañar una carne que vamos a hacer para el día de mañana o el lomito que hicimos también el día de martes, que está delicioso. Así que apunten por ahí una receta más para ustedes con corazón y con amor. Vamos a ver entonces qué traemos para ustedes. Esto es comida siempre hecha con dedicación. Vamos a empezar media barra de margarita de minasol, una calabaza mediana, cocinada y hecha puré. Dos dientes de ajo, un vaso de crema de leche. Media taza de almendras tituradas, media taza de leche, pizca de sal y pimienta. ¿Cómo comenzamos acá? Pues realmente esto se cocina muy rápido. Tengo por ahí, hago ir viendo recomendación. La pueden hacer, si usted desea. Miren qué lindo color. Me encanta el color de estas calabacitas. Son realmente muy, pero muy, muy bonitas. La pueden hacer con calabaza normal, la pueden hacer con ayote, la puede hacer con puré de papa. Realmente hay muchas formas de hacer lindos purés. A mí me gusta este. Su color es bastante llamativo. Creo que le da un toque personal a la mesa. Voy a ir tirando un poco las semillitas. Eso lo limpiamos acá. Listo. Vamos con el otro. Huele muy rico. Es un sabor adulzado. Y el color, qué hermoso, ¿no? También para darle color a ese puré. Claro. Esto va a quedar muy, pero muy bien. Bien. Ahora sí, la voy a rodajar. Está muy suave. La calabaza, se puede sentir que está muy tierna. Y la vamos a ir llevando acá al agua para que vaya suavizando un poco. Bien. Vamos a ver qué bien queda esta calabaza. Pueden comprar también el puré de huicoy. Queda muy rico también. Solo que tener cuidado en la hora de la cocción para que no se nos pase. Sino que para que el huicoy es mayor cantidad de agua. Dejamos esto por ahí un ratito. Sal. Vamos a poner solo para que esto tenga un toque sabroso. Tengo un compañero acá que está en cámaras que está así. Está pendiente de lo que le he hecho a la comida. Eso es bueno, eso es bueno. A este hombre cocinamos bien en su casa lo más seguro. Se ríe, ya vieron, ya vieron. Los hombres son pícaros. Cocinar o comer. Cualquiera de las dos, pero algo hace bien, seguro. Pero llega, fíjate que en el programa tal cosa le pasa a la queridísima. A su esposa, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y siempre se hace puré de papa. Y por eso les traemos esta opción, pues, diferente para esta guarnición de Navidad. Cuando hablamos de guarnición, estamos hablando de lo que acompaña al plato fuerte. Generalmente el plato fuerte puede ser pavo, puede ser pierna, puede ser pollo, puede ser un lomito de cerdo, un lomito de res. Y luego viene un acompañamiento que generalmente es de carbohidrato. Puede ser papa, puede ser arroz, puede ser también una ensalada de papa, podría ser muy rico. Algo que lleve carbohidrato. Y luego tenemos ya la tercera opción, que sería ensaladas, ¿no? Una ensalada fresca, la ensalada Waldorf, chef. ¿Qué es lo que lleva? Tú rápidamente nos puedes recordar. La Waldorf, manzana, papa, cebolla, nueces, cebolla morada, si no estoy mal. Hay dos tipos, más o menos, gente que le echa cebolla, gente que no. Pues tiene que tener manzana, papa, gente que le echa zanahora rallada, gente que no, mayonesa, salmiento, la gente que le pone angelitos. De los chiquitos. A mí me gustan, me he vuelto un poco, me he salido del canasto así, legalmente para hacer comidas navideñas. Me gusta que la gente empiece a probar nuevos sabores, nuevas ideas, que su cabeza quise a formarse. No lo mismo, ¿no? No, no lo mismo. No lo mismo, cambiar un poquito. ¿Y qué sugerirías así de ensalada, así rápidamente? A mí ensaladas me gustan las ensaladas que sean de hojas verdes, que no lleven tanto aliño, tanto sabores puros. Que se sientan los frescos. Que tengan mandalinas, que tengan manzana, que tenga tal vez un poco de tomates cherries, cuestiones como mango, frutas, nueces, fresas. Ahorita es una época dulce, así que buscamos esa tendencia de color rojo, verde y el sabor dulce para, claro que sí, aportar amor a las comidas. Mientras que esto... Una rica bebida y un postre, dice la productora. Mientras que esto se va cocinando, nosotros aquí nos quedamos chachalaqueando. No le cambies que ya regresamos. Bueno, entonces yo voy a hacer un pase para allá. Solo voy a hacer que esto agarra un poco más de suavidad. Luego lo voy a limpiar. Lo voy a agregar acá, poner el ajo. Mientras que esto se va terminando de cocinar, vamos a ver con Amaya cómo va a hacer ella esta magia. ¿De verdad? ¿Vas conmigo? Sí, sí, sí. Te paso para allá un momentito. Solo para darle tiempo a esto, que se cocine un ratito más. Y yo lo voy sacando. Y luego solo queda hecha crema, leche y los demás ingredientes y darle sabor. Realmente es una dieta muy fácil de hacer en casita. Pero para mientras, vamos para allá. Haces el batazo para este lado. Y bueno, les voy a contar un poquito que para quienes pues tienen problema con el licor, saquen definitivamente el licor de la casa, porque esa es la única solución para ese problema. Entonces, podemos poner deliciosas bebidas a base de otros ingredientes que quedan muy ricos, que levantan el ánimo también. Y pueden hacer ustedes entonces una sangría a base rosa de jamaica Lipton con fruta. Una excelente opción también para esta Navidad y para Año Nuevo. Así, veamos los ingredientes para este delicioso, esta sangría, esta sangría punch. Vamos a ver qué vamos a necesitar. Para sangría punch, vamos a necesitar 10 bolsitas de té Lipton verde. Vamos a utilizar rosa de jamaica. También está la opción de té verde, naranja y maracuyá. Pero hoy, por el color de nuestra receta, nos queda mejor este color rojo. Miren qué bien. Ya lo tenemos aquí preparado, en donde en dos tazas de agua hirviendo y le pusimos un poco de azúcar. También tenemos por acá, juguito de naranja. Son dos tazas de jugo de naranja. Vamos a utilizar dos manzanas limpias, cortadas en cuadritos pequeños. Las tenemos. Pueden utilizar manzana roja o manzana verde, les queda muy bien. Y por último, vamos a utilizar una cucharadita de hierbabuena. También tendremos hielito para refrescarla. Me voy por allá, voy a necesitar el vaso, la licuadora también. Vamos a licuar todos estos deliciosos ingredientes, así que vénganse conmigo. Y, bueno, hablemos un poquito de las manzanas. Por ahí dice que una manzana al día te aleja del doctor, es el refrán. Así que les vamos a quitar un poquito la piel. La piel de las frutas no siempre, no siempre se la quiten. Usenla de vez en cuando. Comer esta piel es muy agradable. Y además, contiene fibra y vitaminas. Vamos a pelarlo rápidamente. Y vamos a cortar en cuadritos nuestra manzana. Recuerden el truquito de agregar un poquito de jugo de limón a la manzanita para que no se ponga oscura. ¿Sí? Entonces, ya que la tenga en cuadritos, la voy a reservar. Le pueden poner el jugo de limón. También a veces se sumerge nada más en un poco de agua. Eso voy a hacer yo, ponerla en un poquito de agua para que no se me vaya a poner, no se vaya a negrear u oxidar. A ponerla aquí. Lo bueno de ponerle el juguito de limón es que aparte de que no se va a oxidar, también nos está aportando un delicioso sabor. Procuren cortar los cuadritos pequeños para una linda presentación. Y como les comentaba al inicio del programa, pueden utilizar manzana verde. La manzana verde es más acidita, ¿no? Es rica. La manzana verde, sobre todo, para el pie de manzana. Prueben a hacerla un día con manzana verde en lugar de manzana roja. Excelente resultado. Precisamente por ese ligero acidito que nos da. Bueno, aquí solo estoy preparando la fruta. Las sangrías generalmente se les pone vino rojo. Pero nosotros vamos a utilizar, voy a ponerle agua para que no se ponga oscura. Vamos a utilizar una deliciosa infusión de jamaica. Ya solo me queda partir este trocito de manzana. Ahí está. Y colocarlo. Ya saben que a esta agua le pueden poner un poquito de jugo de limón. Para evitar la oxidación. Aquí está la diferencia de los colores de los tés. Este es un té verde, naranja y maracuyá que les va a dar un rico sabor también al té. Pero yo creo que nos queda más apropiado para nuestra sangría utilizar jamaica de la Lipton. Les voy a presentar. Esto es una infusión de la Lipton. Miren la cajita. Cambió de color. Ahora viene un color muy bonito, color pastel. Y trae ahí también la flor. La flor de la jamaica. Que habíamos platicado en otra oportunidad que procede de África. La jamaica procede de África, pero que en México y en Centroamérica nos encanta muchísimo. Entonces vamos a poner en el vaso de la licuadora. Si ustedes desean licuar y si no simplemente mezclan realmente en un pichel. Yo voy a licuar una parte de la manzana para que le dé sabor. Voy a poner mi infusión. Voy a agregar el jugo de naranja. Le vamos a poner otro poquito de infusión para que el color que quede sea un color rojo. Como les decía, hay quienes preparan la sangría utilizando vino rojo, que es lo tradicional. Vamos a agregar también una parte de la manzana y le vamos a poner un poco de azúcar. Vamos a ver la manzana. Solo una parte, el resto vamos a querer realmente que se luzca dentro de nuestra bebida. Yo creo que con esto es suficiente. Vamos a retirar una bolsita que se nos escapó por ahí. Y vamos a agregar un ramillete de hierbabuena. Lo ideal con las bebidas y con los postres es realmente la menta. La diferencia entre la menta y la hierbabuena es el tronquito. El tronquito de la menta es morado, mientras que el tronquito de la hierbabuena es verde. Vamos a agregar un poquito para que le dé frescura. Voy a licuar esta parte, el resto de la manzana la estoy dejando entera. Licuamos un poco esto, mezclamos muy bien. Vamos a ir a ver el repasando porque esta deliciosa bebida ya está lista. A ver si es algo de la manzana. Que como tienes sueño, te la comas y te quita el sueño. Por eso dicen, bueno, delicioso. También recuerden que le vamos a poner hielo. Y en Guatemala las granizadas son bebidas populares que se venden en carritos que van por las calles de sus ciudades. Su ingrediente principal es hielo raspado. Se le agrega diferentes sabores con esencias de frutas, chocolate, coco, crema, jugo de tomate y hasta sabores exóticos. Esa sí no la he probado. Granizada de camarón. Pero bueno, los vendedores dicen que la mejor época de venta de las granizadas es definitivamente la época de calor durante la Semana Santa. Bueno, ya tenemos una parte de la bebida pues ya preparada. Voy a agregar nada más el hielo. Vamos a poner un poco de azúcar. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, ya hemos puesto hielo en el vaso o en una copa. Vamos a colocar trocitos de manzana y por encima vamos a agregar nuestra bebida. Vamos a ir a ver el repasando y si ustedes desean también pueden dejar para que un efecto visual muy lindo diferentes consistencias de la infusión rosa de jamaica para una separación de colores con el jugo de naranja. Pueden licuar solamente el jugo de naranja con la manzana y servirlo de primero que va a estar más pesadito por la manzana y luego la infusión ponerla por encima. Esto huele delicioso, es a base de manzanita y a base de infusión jamaica de la Lipton. Así que veamos el repasando. Para preparar sangría punch ponemos a refrescar la infusión de té Lipton jamaica, colocamos en la licuadora una taza de hielo, agregamos la infusión y procesamos hasta obtener consistencia como de una granizada o smoothie. Colocamos en el vaso, agregamos el jugo de naranja y las manzanas en cubitos. Por encima ponemos hojitas de hierbabuena y disfrutamos. ¡Qué rico! Ahí tenemos nuestra bebida. Y bueno, vamos a regresar entonces ahora con Chef para ver cómo va ese delicioso. Estás triturando ya el puré. Miren, por aquí tengo entonces ya el puré triturado. ¿Qué me queda? Pues muy fácil. Vamos aquí a triturarlo muy, muy bien. Ahora sí, solo quiero que pierda un poco más de líquido, lo tengo siempre en la estufa con el fuego caliente. Muy bien. Vamos a agregar entonces un poco de leche. No mucho, solo un poco. Quiero que le dé saborcito. Balanceo con sal y pimienta. Sal y pimienta. Vamos a agregar todas las almendras que piqué. Y vamos a agregar también crema, lo justo. Y claro que sí, el aroma importante acá, un poco de ajo. Ajo y almendras, dice la gente, momento. Los sabores siempre tienen que ir combinados, balanceados, de muy buena manera. Así como uno viene y se pone una ropa que le combina con una cosa o con otra. Entonces esto lo vamos a balancear exactamente así. Todo bonito. Ojalá que dé un buen sabor. Ok, miren, ahí está, ¿ves? Siempre pedazos por ahí grandes para que quede muy, pero muy bien. Pues ya, se le siente el olor, se le cambia el olor. Bastante, bastante interesante lo que le va a percibir uno. Aquí. La tazal. Un poco más de salita. Un poco más de pimienta. Vamos a seguir agregando ajo. Ok. Esquilemos esto bien. Mmm, ya huele delicioso. Ahora sí huele muy, muy diferente. Vamos a dar otra probadita. Mmm, ahí está. Vamos a dar nada más un zapatito de sal nada más. Ok, yo creo que ahí está muy balanceado, muy rico. Vamos a ver que se pierde un poco más de líquido para que no esté en un medio tan acuoso. Yo me quedo para acá haciendo esto. Vamos a ir a una pausa rapidito. Y regresamos. Vamos a sacar por acá una cucharita para servir este puré. Van a ver, uno a veces piensa como es un ayoto, no sé, no, 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 es mucho agua, quedó muy líquido, es que el medio es muy acuoso. Pero, no, te van a ver que queda muy, muy lindo. Le pueden echar queso parmesano, le va a ir súper bien al sabor también. Miren qué lindo. Qué buen color y consistencia muy rica. ¿Con qué acompañarías? Esto es para acompañar las carnes que estamos haciendo en esta semana, que le va a sentar bastante, bastante bien. Mañana vamos a hacer una carnita, van a ver ahí, más adelantito lo van a ver ahí en el menú, que queda muy, pero muy bien. Una rosquita. Ah, qué listo. De romero. Bueno, recuerden en casa que pueden preparar deliciosas bebidas también con toda la variedad que nos ofrece té Lipton, las infusiones y los tés, té verde, té negro, infusión jamaica, infusión manzanilla miel. Están deliciosas. Y bueno, hoy preparamos también una sangría. Hoy les dimos tanto guarnición, que fue el puré que nos acaba de presentar el chef, y la bebida que es sangría. Si ustedes desean, le pueden poner un poco de vino tinto, queda muy bien, vino tinto dulce. Y si no, pues sin licor, que también decíamos, hay que aprender también a festejar sin necesidad del alcohol. Bueno, recordarles también para acompañar esta bebida, un plato de jamones, quesos o de uvas. Mañana precisamente vamos a darles una opción muy linda para que pongan como un plato aperitivo antes de pasar a la mesa. Eso será en nuestro próximo menú, un ratito se los mencionamos. Ahora, vamos a ver el repasando de tu receta, chef. Vamos a repasando esta calabaza en puré, que está muy, muy rica. En una le colocamos margarina mirasol, añadimos el ajo, la calabaza, la crema de leche y la leche. Revolvemos y dejamos cocinar por cinco minutos. Añadimos almendras, pizca de sal y pimienta. Ahora, servimos y disfrutar. Se dan cuenta que es un color bastante, bastante lindo. Le va muy, muy bien a esta época. Y con la carne que les traigo el día de mañana, que es una receta un poco diferente de carne rellena. Muy fácil de hacer, de un costo bastante considerable. Y es de que les va a gustar para su bolsillo y a su familia, les va a gustar más el sabor. Y más porque aquí se cocina con amor y con pasión para ustedes. Para mañana, ¿qué tenemos de menú? Miremos por ahí. Tenemos a la una, a la dos y a las... ¡Ah, perfecto! Rollo de carne y arbolito navideño de frutas y queso. No se lo pueden perder. Ya saben que acá, su servidor y esta querida persona, esta belleza que tenemos siempre acá, cocinamos con cariño y compasión. Mañana, nueve de la mañana, nos vemos aquí. Mañana, 23 de diciembre. Claro que sí. Ya estamos en Salmorita. Recordarles el 1-800-1-135-3837. O nos pueden escribir. Nos pueden escribir a consumidor, arroba, sac-unilever.com. 23 de diciembre, comida espectacular. Navidad, la tenemos a la vuelta de la esquina. Así que, a disfrutar. Quédense, ámense, que es el mejor regalo que podemos dar a todo el mundo. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!